Estos son los efectos del paso del huracán Lidia en las costas del Pacífico Mexicano. El fenómeno tocó tierra la tarde del martes en el estado de Jalisco como huracán categoría 4 de 5 de la escala Zafir-Simpson con alta peligrosidad y luego se degradó a depresión tropical para la mañana del miércoles. Lidia golpeó sobre las Peñitas a 100 kilómetros de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México donde se interrumpió parcialmente la energía eléctrica y se registraron daños menores según reportes de protección civil. Las autoridades locales informaron de la muerte de dos hombres. Uno falleció en el municipio de Pihuamo en Jalisco al intentar cruzar un arroyo desbordado en su camioneta. El gobierno del vecino estado de Nayarit informó de otro fallecido por caída de un árbol sobre su vehículo. Por sus amplias líneas costeras en el Pacífico y el Atlántico, México es uno de los países más vulnerables a sufrir el embate de los huracanes con al menos una decena de fenómenos climatológicos al año, todos con potencial de convertirse en ciclones.